En Tenjo, Cundinamarca, se presentó un lamentable hecho. Una madre habría golpeado brutalmente a su hija de tan solo cinco años, causándole la muerte. La Fiscalía ya está investigando el caso. Los vecinos de Jairo Candil en Tenjo, Cundinamarca, habrían alcanzado a percatarse cuando Blanca Camelo, su exesposa, sacudía fuertemente a su pequeña hija de cinco años. Fueron ocasionados dentro del contexto del hogar del papá, en un régimen de visitas, y la mamá, al parecer, iba a recoger la niña y se dieron estos hechos lamentables. Los traumatismos hicieron que la pequeña falleciera en la Fundación Cardioinfantil. El rechazo es total, había un proceso de violencia intrafamiliar. El padre de la niña puso la denuncia ante la Fiscalía, mientras la madre intentó suicidarse. Estamos frente a un delito de homicidio y homicidio agravado, con todas las circunstancias de agravación punitiva. Otro niño de 10 años, hermano de la menor que falleció, quedó bajo poder del bienestar familiar.